Elizabeth Bracho, coordinadora del área de transporte y vialidad de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Consejo Municipal, se trasladó junto a su equipo hasta La Yaguara para acompañar al pueblo en la lucha contra la especulación del sector transporte, contra los habitantes de la parroquia El Junquito. De la tarifa oficial, entonces cobran mil bolívares, mil quinientos y son de la línea, entonces aquí hay una especulación. También pudimos comprobar hoy que hay, se da el hecho de la piratería, transportista de otras líneas que hacen uso acá de este espacio y pertenecen a otras rutas. Vimos, comprobamos que hay rutas que van hacia Boquerón y acá cobran mil bolívares, hasta dos mil bolívares a los usuarios. Aquí estamos conjuntamente con el equipo de José Bracho, que es el concejal de Libertador, responsable de todo lo que es transporte, dándole el apoyo a la comunidad del Junquito, el cual ha estado siendo víctima desde hace muchos años, yo me crié aquí en el Junquito muchos años, de la violación del derecho al pago justo acordado entre transportistas y alcaldía. El pueblo afectado nos comentó sobre los abusos y atropellos de estas mafias que juegan con su bolsillo. Yo vivo más arriba del pueblo del Junquito, soy adulta mayor y estos señores de esta ruta no aceptan que nosotros ni siquiera le paguemos el pasaje mínimo, la mitad del pasaje normal que ellos están cobrando y quieren que le paguemos completo mil quinientos bolívares. El pasaje, hacen una anarquía y cobran lo que quieren, cuando quieren, pero también hay que hacer una solución integral. La vía del Junquito está pésima, compadre, pésima. Hay como cinco o seis puntos que hay que arreglar urgentemente y entonces a ellos les da más motivo para abusar más de uno. Y solo a través de la Organización Popular, acompañada de políticas implementadas por el gobierno bolivariano, podrá contrarrestar estas mafias que han venido jugando con el bolsillo del pueblo venezolano. Para Catia TV les reportó Jan Corrales.